Vale, con todo sale mal. Ahora, ya hasta amigo también vas a salir mal, Vale. No, pues yo nomás que me hagas mi trabajo bien y si quieres salir mal, pues yo... Como quieras, yo no creas que... A mí no creas que me espantas. No, pues... No porque traigas a toda la bola que te está cuidando allá, los que están acá, que para que se me echen encima. No, mi amigo. Buenas tardes. Vamos a ver aquí a Mario Topi, anda trabajando aquí en la casa. Dijo que en tres días, me prometió que en tres días, cuatro días, iba a terminar de hacer aquel trabajo a la cancha. Y están pasando, ya van como dos semanas y nomás está cobre, 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 cobre de más. Y eso ya no me gustó. Yo le voy a reclamar por qué está haciendo tiempo, por qué no ha terminado. ¿Qué buena, Vale? ¿No que ibas a acabar en tres días, pues? ¿No que ibas a acabar en tres días? ¿Cuatro días? ¿No que ibas a acabar en tres días, cuatro días y están pasando los días y más feires, más feires? Y estás cobrando de más. Y dijiste que en tres días ibas a acabar todo lo que ibas a hacer. Y ya pasó más de dos, tres semanas, vale. Y cobre, y cobre, y cobre. Sí, pues, pero... Oye, ¿estás gritando, no? Porque haces el dueño del terreno y el dueño de aquí de todo? No, no te estoy gritando. Nomás te estoy diciendo lo que es. Según dijiste que ibas a acabar desde dos, tres días. Y ya pasaron dos, tres días. Y ya nada, nomás. Pide dinero y te doy, y te doy, y no acabas. Pues sí, pues, pero lo malo que también era, me dejas solo también a mí aquí, ¿sí me entiendes? Ando yo solo. Y, este, quieres que haga las cosas rápido. Ahora, a mí me dijo Juanillo y, este, y todo otro carnal, este, Chuma, que no le éramos puesta en res y también, porque si no se nos va a acabar la chapa rápido. Tú me prometiste a mí que ibas a acabar en dos, tres días, tú dijiste, y que te diera tanta feria. Y ahora pasan los días y me estás cobrando por día y feria y feria y feria y entonces, no va a acabar uno nunca y te voy a estar soltando y soltando y soltando feria. Pues sí, pues, yo sé que me he soltado feria, pero, pero no debes de hacer, pues, así, o sea, tú sabes cómo está el tiempo, y la profesora, ¿cómo está el tiempo? Y, ahorita, no le puedo borrar eso porque está lloviendo. Aquí está todo húmedo, ¿sí me entiendes? Y tú me echas, me estás aprisionando. Pero entonces, ¿para qué prometías que ibas a acabar pronto? Y ya luego no cumples. Y, pues, entonces, mejor, si vas a acabar en tres semanas, pues, yo te voy a pagar nomás un tanto por los dos, tres días que me habías cobrado ya. ¿Vale? No digas que vas a salir mal conmigo como sales mal con toda la gente que viene a trabajarte, ¿vale? Vale, yo nomás que me cumplan, que me hagan lo que tengan que hacer, lo que queda, y que si me dicen que me van a acabar en dos, tres días, pues, en dos días que me acaben. Y no que me digan que me van a arreglar algo, y que no lo arreglan, y luego quieren cobrar más feria, más feria, más feria, más feria, y más dinero. La esquina también es que nos metes harta presión, ¿sí me entiendes? No nos dejas a trabajar a gusto, no nos dejas a trabajar en paz. Vienes cada rato y nos estás cuidando, nos estás cuidando de acá. Oye, nos estás vigilando ya. Pues estoy cuidando, estoy cuidando que me quede bien el trabajo, tengo que cuidar bien que me quede bien el trabajo, bien hechacito, para si está mal, decirte como ahorita que me prometiste dos, tres días, y si no me cumples, yo tengo derecho a decir, ¿sabes qué? No me está gustando esto, no me lo estás haciendo bien, quiero que me lo hagas mejor, o házmelo de esta manera, y se te va a pagar lo que estás pidiendo. Pero si yo vengo, y me rompes una manguera ahorita, o me haces algo, ¿y yo cómo lo voy a pagar? O sea que resulta que yo te voy a pagar lo que yo rompo y eso, yo estoy trabajando aquí. Por eso, pero si rompes la manguera, tú tienes que saber dónde va la manguera, y tienes que escarbar exactamente dónde, tienes que saber, a poco igual, está como el de la puerta que puso un candado allí, puso, soldando, y al soldar la rompió. ¿Cómo le voy a pagar? Mira Vale, a mí no me confundas con la gente que te ha hecho un trabajo malo, Vale. Yo estoy tratando de hacerte lo mejor que yo pueda, ¿sí me entiendes? Y es hora de lo que me estás mencionando, que los tubos, tú me hubieras traído un papel, una hoja, donde me hubieran marcado aquí, donde hay tubos, o hay cables de ventrenidad, o algo. Si no me traes nada, ¿qué voy a hacer? Tú vas a hacer lo malo, lo que yo soy decir, porque no me marcaron nada. Si tú vieras, no hay nada marcado, nada. Si no hay días, no hay nada, yo voy a hacer el trabajo así. Si hay una responsabilidad, ya es tuya, no es mía, porque tú no me trajiste hasta que me marcaron aquí, donde hay puntos de cubería de pipas. Pero tú, primero, antes de hacer el trabajo, tienes que averiguar dónde está todo, tienes que averiguar exactamente si ahí hay una manguera, o si no sabes, preguntar o hacer algo, no echarme toda la bronca a mí. Porque la neta, yo ya estoy cansado que quieran cobrar más dinero, más dinero, más dinero, que le estén cobrando a uno, y al último, no cumplen con el trabajo. Mira, no sé si tú te acuerdes, yo te dije que tuvieras precaución porque si iba a haber pipas o algo. Te dije, pero tú no me hiciste caso, tú te la pasas, te enfocas mucho en tus videos y en tus cosas, ¿sí me entiendes? Y no me pusiste esa atención, te dije varias veces, estabas con la gente y José, me decías, espérate ahorita, espérate ahorita, espérate ahorita. Oye, pues, ¿qué quieres que hagas? Yo tengo que trabajar porque tengo necesidad, tengo familia que mantener y tengo que sacar el día de trabajo y lo que tú quieras para salir adelante. Yo te voy a pagar lo que tú hagas, pero si me dices en dos, tres días y duras aquí todo el tiempo, todo el día trabajando, todos los días, mejor dime, ¿sabes qué, José? Dame más sales, dame más trabajo, yo te voy a dar más trabajo, o sea, no hay que sacar un pretextito, nomás hacer una cosita aquí, tardar dos, tres meses ahí para sacar feria, como lo hacen muchos. Haz dos, tres cositas y yo te las voy a pagar, pero bien hechas. Mira, me estás reclamando de eso, ok, está bien, me dijiste y me prometiste que me ibas a traer una maquinaria para hacer este o el otro, ¿y dónde está la maquinaria? ¿Cómo te voy a aventajar con una simple pala? Tú dijiste que la ibas a rentar en la Jondipo, tú dijiste que ibas a ir a la Jondipo a traerla, a rentarla y que me ibas a traer los tickets y todo eso, la neta estoy cansado de eso, y si quieres, bronca, lo que sea, yo como quieras, yo mejor. Como quiero, vale, pues yo lo sé, vale, con toda la gente sales mal, vale. No, nomás que me den, nomás que me den, nomás que me den, mi trabajo bien, que hagan el trabajo bien y que cumplan y yo les cumplo. Yo dije un día, yo miraba los videos, toda la gente que sale mal, ¿por qué jodas sale mal con la gente si, con la gente se mira el trabajo? Pero vale, con todo sale mal, ahora, ya hasta amigo también vas a salir mal, vale. No, pues yo nomás que me den mi trabajo bien y si quieres salir mal, pues yo, 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 yo. Como quieras, yo lo crees que, a mí no crees que me espantas. No, pues. No porque traigas a toda la bola que te está cuidando allá, los que están acá, que para que se me echen encima, no, mi amigo. A mí lo que quieras, yo lo crees que tengo miedo ni nada. No, pues lo que quieras. Como quieras, no, pues sí. Si tú quieres bronca, yo, aquí estamos. Como tú gustes, cabrón. De nada y lo que se va a hacer, que se haga. Como quieras, tú nomás di. ¿Cómo crees que me faltas? ¿Seguro? ¿Cómo crees que me faltas? ¿Qué piensas? ¿Qué o qué? Yo no me rajo. No, no crees que porque estás chaparrito que acá no. También los chaparritos que hay también. ¿Tú crees que porque estás grandote no te van a entrar? No, 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 como quieras. ¿No crees que a mí me vas a hacer lo que le has hecho a los que han llegado allí y a los que te han seguido de la muerte? Si no te voy a cargar a machi. No, no, no. Si no te voy a cargar acá al hombro. ¿Eh? O como quieras. Si no crees que a mí me tenga miedo. Yo no me rajo, nomás di rana. No me interesa que estén los que estén allí. No, ellos no se van a meter. Ellos no se van a meter. Nadie se mete. Nadie se mete. ¿Tú te vas a meter por él? ¿Tú te vas a meter? Como quieras. Arre, padre. Pues brícale. No, por lo que quieras. Vámonos. Arre, pues. Arre, primo. ¿Y no crees que me vas a andar con chingaderas, compas? ¿Qué te quieres aventar o qué? Lo que quieras. ¿Nos aventamos una chela o qué? A mí no me vas a dar lo que hacer. Me cuide que aventar es una chela. Dame la chela. ¿Pues para qué me haces enojar? No, no te enojes. No, a mí no me haces enojar, vale. La neta a mí no me haces enojar. Y te la voy a aceptar nada más. Te voy a decir por qué. Lo que quiero es seguir trabajando, vale contigo. Vale, la gente se la va a querer, vale. La gente se la va a querer, vale. Ahora sí que... Salud, pues. Salud. Salud por la que viene. Ay, está buena buena. Vale, yo con eso no me va a hacer. ¿Crees que van a sacar del TikTok? ¿Querés que haga eso la gente? No, la gente iba a decir. Sí, nomás así por videitos sencillitos. Mira, hasta el teléfono se me cayó. Imagínate, como este video que lo planeamos, que lo estamos haciendo así. Lo hacemos para darle de su propio chocolate, de lo que la gente inventa. De lo que inventa la gente. De lo que hace la gente. De lo que hace la gente. Sí, sí, no, no. La hace para todo. No, pero la verdad que estamos bien contentos. Yo estoy bien contento de estarte trabajando aquí en tu rancho, la verdad. Me siento feliz y te doy las gracias. Me siento feliz y te doy las gracias. La verdad, no es lo que dice la gente. La gente dice muchas cosas en las redes sociales, pero no, señores. Cuando ustedes lo conozcan en realidad en persona, él es otra persona. Tiene un corazón así, grandote para mucha gente, señores. A veces hacemos este, nosotros a veces inventamos una cosa o algo para darles de su propio chocolate a la gente que nos hace males y que nos quiere acabar y que nos quiere ver abajo. Pero la neta, en realidad, lo que me han hecho a la puerta, que el candado, que todo eso, yo lo juro por Dios santo y por lo que más amo en mi vida, que sí lo hicieron. Pusieron el candado, hicieron cosas, me la soldaron, me la dejaron mal, me han hecho maldades, me aventaron huevos. Lo juro por Dios, por el universo, por lo que sea, han hecho maldades. Eso de las pizzas también lo juro por mi madre, que también lo han hecho ellos. Entonces, pues como me dan ideas ahí, pues yo busco, pues es lo que quiere la gente ir, es lo que quiere que el verse pelear a uno. Pero no, esto nomás es una bromita, es una broma, es algo que nosotros estamos aquí actuando para hacer este video y mandarles saludos a todos ustedes y decirles que no se crean de todo lo que ven en las redes. No, todo es verdad. No se crean de todas esas maldades que nos hacen, de todo lo que quieren hacernos ver mal allí, de que la gente dijo que José es esto, que José es malo. No se crean, en las redes ya pueden subir cualquier cosa, inventar y cortar y pegar. Nosotros no estamos pegando ni cortando, miren todo el video hasta el final y pues les estamos diciendo la realidad, que es actuado, es un video que nosotros lo planeamos para hacer. Aunque ahí en TikTok, si ustedes se dan cuenta, va a haber miles de videos que otra vez me peleen, que ya salen bronca, que José se le rajó a este, que José se... Y ellos lo hacen para sacar vistas, para generar seguidores, ganar su dinero, para hacer un montón de cosas. Y pues la neta, la gente siempre va a inventar, siempre van a buscar algo para hacerme algo mal. Como ahorita ya están sacándole otra tonada a la canción de Alfombra Roja, de Perfume de Duchi. ¿Para qué? Para que no pegues tú, para que peguen ellos con otra versión que le están haciendo la canción. Quieren acabarlo a uno. Oye, si la canción ya la saqué yo, ya la hice pegar, ya funcionó todo, ¿por qué no dejan así? Ahora le están buscando sacarle otra tonada, haciendo otras cosas para que peguen allá ellos y no peguen uno. Están buscando cómo destruirme, cómo hacerme mal, pero no van a poder. Yo voy a sacar música seguido, seguido, seguido. Y yo les digo, la neta, soy buena onda, pero también no me gusta ser dejado y también pues me defiendo a veces. Entonces, a veces se han pasado bronquillas conmigo, pero pues esto lo actuamos nosotros. Aunque lo actuemos y le estemos diciendo a la gente que es actuado, los mismos que graban estos videos en TikTok van a seguir cortando, pegando, echándole mentiras a la gente. Que ya me peleé, que ya nos peleamos y todo. Y mucha gente les cree. ¿Sí o no? Exactamente, sí. Si es lo que no... Mucha gente les cree y eso no está bien. Exactamente, no lo está bien. Eso no está bien. Cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo y les ofrezco una disculpa ahí a mis verdaderos fans, a mis fans fieles por hacer este tipo de videitos. Pero ustedes saben que pues es para salir adelante, para echarle ganas. Cada quien busca su manera como se gana un pesito. Así es. Les mandamos un abrazo y espero que me entiendan. Y pues los que no también, muchos se van a enojar ahí y ahí empiezan a comentar. De todas maneras, aunque haga bien, me critican. Te critican. Aunque haga mal, también me entro. Todo lo mal, sáquenme bien. Les mandamos un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Tengo que irme a Sacramento a grabar la de Yo Soy Iván, el hombre del equipo Nuevos Corridos para todos ustedes. Y vamos a seguir lidiando con todo. Cuídense mucho, nos vemos en esta gira 2024 por todos Estados Unidos. Adiós.